De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Como dice la escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos obrarán la rodilla ante mí, y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este recibe a los pecadores y come con ellos Entonces les propuso esta parábola ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas? Y se le pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se le perdió hasta que la hallan Y al encontrarla La pone sobre sus hombros gozoso Y cuando llega a casa Reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido Os digo Que habrá más gozo En el cielo Por un pecador arrepentido Que por noventa y nueve justos Que no necesitan de arrepentimiento ¿O qué mujer si tiene diez dragmas y pierde una No enciende una luz Y barre la casa Y busca cuidadosamente hasta que la encuentra Y al encontrarla Llama a las amigas y vecinas diciendo Alegraos conmigo Porque he encontrado la dragma que había perdido Os aseguro que del mismo modo Se alegrarán los ángeles de Dios Por un solo pecador que haga penitencia Result mojejero Trasivel Veamos Efectivo Que profits Y ahora Y ahora Y ahora Ver